Esto que ven es capoeira, un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así como expresión corporal. Fue desarrollado en Brasil por descendientes africanos con influencias indígenas en el siglo XVI y ahora ha llegado a San Bartolomé de la mano del club Clareia da Mata, una actividad que enseña el maestro Carlos Tacho. Mi nombre es Carlos, más conocido como Tacho, profesor Tacho. Estamos aquí en San Bartolomé, un grupo de capoeira Clareia da Mata, en la escuela de circo, desenvolviendo un trabajo de capoeira con niños, con adultos, ustedes pueden ver. Y las capoeiras son para todos, ¿vale? No hay edad, no hay ningún prejuicio. Cuando quieras entrenar en la academia, en la escuela de circo San Bartolomé, os invito a todos y os puedo asegurar que es algo muy sano y algo muy bueno para la salud, para la mente y para todo, ¿vale? Estoy invitado, aquí vengan, gracias. Esta invitación se hace extensiva a todas las edades a partir de los seis años, celebrándose las clases en el aula de la escuela de circo de San Bartolomé, donde ya hay registrados cerca de 15 alumnos. La actividad, como se puede ver, ha calado profundamente entre los más jóvenes. Porque es una cultura brasileña muy guapa y porque da clases mi padre y está muy guay. Es divertido, también sirve para defenderse. Pues la verdad es que me gusta porque me parece un deporte divertido, físico y a mí me gusta que sea un deporte físico, ¿sabes? Me encanta hacer las piruetas porque me mola, ¿sabes? Este deporte se lo aconsejo a todo el mundo. Porque a mí me gusta la lucha y me gusta hacer gimnasia y pues por eso vine aquí. Todos aquellos que se sientan atraídos por la capoeira pueden probarlo ahora en San Bartolomé, obteniendo más información en la página de Facebook del Circo de Lanzarote.